Y en el marco de la celebración del aniversario de la Compacop también estuvo presente el viceministro Diego Bien del Ministerio de Educación y Ciencias, David Velázquez, que generosamente accedió a una entrevista con nosotros y nos contó acerca de la visión de la reforma educativa y los temas que expuso durante esta jornada. Vamos al material. Mi disertación comenzó con un repaso histórico de cuáles son hitos de la cooperación dentro de nuestro sistema educativo. Nos remontamos muy lejos a fines del siglo XIX cuando comenzó a desarrollarse el programa de huertas escolares en el Paraguay bajo un sistema no cooperativo moderno pero sí de valores cooperativos y de práctica cooperativa. Hicimos un recorrido histórico por los distintos momentos en que el cooperativismo planteó cómo ingresar al sistema educativo formal desde mediados del siglo XX, el siglo pasado, hasta nuestros días con la constitución del 92, la ley de cooperativas y la última ley la que se promulgó recientemente, donde con más claridad se define esta inserción del cooperativismo escolar o del cooperativismo dentro de la estructura de nuestro sistema educativo. Y nosotros tenemos hoy como consigna central o dos consignas centrales dentro de la actual administración. La primera, lo que llamamos nosotros un regreso al planteo pedagógico, es decir, discutir fundamentalmente cuestiones de pedagogía donde creemos que el cooperativismo tiene muchísimo que aportar por esta experiencia histórica, puede aportar en términos de principios, puede aportar en términos de valores, pero también puede aportar en términos de prácticas, prácticas escolares pero también prácticas empresariales que pueden ser asimiladas dentro del sistema. Y por otro lado también localizamos, digamos, una posibilidad de trabajo conjunto en torno a el mejoramiento de nuestros indicadores de desempeño en áreas críticas como lectoescritura, comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático, donde creemos que también desde el sistema y la pedagogía cooperativos se puede aportar al mejoramiento de estos números que son preocupantes porque son graves. El sistema no ha hecho sino decaer la curva, sino descendente en materia de rendimiento, en áreas críticas y nosotros pensamos que también en ese sentido se puede trabajar con el sector. Pero para eso necesitamos crear un sistema de trabajo en el que el sector cooperativo, por ejemplo, a través de la figura de mentores y a través de sus pensadores del sector, trabaje de cerca con el Ministerio de Educación en el área de desarrollo profesional del docente, que es dependiente del Viceministerio de Educación Superior, y también dentro del área de desarrollo, Dirección General de Desarrollo Educativo, que es donde se elabora el currículum y se actualizan los planes de estudio. Entonces, ahí vemos por lo menos dos primeras opciones de trabajo y luego fortalecer otras que ya existen, por ejemplo, el bachillerato técnico cooperativo, que ya existe el bachillerato, perdón, el plan optativo de cooperativismo dentro de los programas de estudio del último año de la educación media. Es decir, hay cuatro o cinco sectores donde claramente hoy se puede intervenir. En algunos la intervención puede producir resultados en el corto plazo y en otros, que son más formativos y de desarrollo, los resultados se verán con el tiempo. Hoy nuestros chicos aprenden educación financiera, aprenden emprendedorismo. Entonces, hay agregados que potencian esta posibilidad también. Y a eso hay que sumar a lo que estamos haciendo.